¿Qué es la unidad de los contratos? Pero hay contratos residenciales, hay contratos comerciales, hay contratos para venta de negocios, hay contratos para venta de terrenos. Entonces, lo que nosotros nos hacemos especialistas es en llenar los huecos, los espacios en cada uno de esos contratos. No los redactamos. El único que puede redactar un contrato es un abogado. Entonces, si usted necesita una redacción especial o un contrato especial de un intercambio de algún tipo de esa naturaleza, hay que contratar un abogado para que lo redacte en esos términos. Sin embargo, todos los contratos tienen un espacio que dice special stipulation, estipulaciones especiales. Y haya ciertas estipulaciones especiales que ya están prescritas que uno puede utilizar para pegar allí. Como por ejemplo, el que primero hay que vender una casa para poder comprar la otra. Entonces, que hay una contingencia de la venta de una casa antes de poner en contrato la otra. En fin, hay muchas estipulaciones especiales y uno puede mandar a preparar algunas a petición del cliente con un abogado. Pero entonces hay cuatro contratos que son los que principalmente llenamos. Que son el contrato de intermediación, que en inglés se llama el listing agreement. Este es el contrato que es más conveniente que nos dediquemos a llenar porque es el contrato donde representamos al vendedor. Uno para contratar con un vendedor lo que necesita es ir a una reunión con el vendedor, hacerle una presentación en su televisor de su casa, porque nosotros somos los mejores para alistar su casa, para venderla, porque vamos a tomar las fotos más bonitas. El 3D, el drone, etcétera. Un plan de marketing bien estipulado. Entonces, si él firma, pues ya tenemos una casa para vender. En un día tal vez podríamos reunirnos con cuatro vendedores en la mañana, cuatro en la tarde. Y si tiene suerte y lo hace bien, podría salir con ocho listings en un día. En cambio, que en un día usted no puede vender ocho casas porque no puede atender a ocho compradores, porque cada comprador quiere ver por lo menos tres casas. Y solamente viendo tres casas en las distancias que hay que tomar, que hay que hacer fácil, se le va medio día en mostrar tres y otro medio día en mostrar tres si tiene suerte. O sea que con mucha suerte puede ver dos compradores en un día, mientras que puede ver ocho vendedores en un día. Entonces, la moralidad de esto es que si quieren hacer mucho, mucho dinero, hay que dedicarse a firmar listing agrícola. Muchos, la mayoría de los agentes se dedican a atender a los compradores, que es el contrato de corretaje de compradores. El contrato de corretaje de compradores es un contrato que se llama en inglés el Buyer Broker Agreement, que es un contrato donde establece que el comprador va a comprar exclusivamente con nosotros. Si él se va y compra con un Bayomner y firmaba este contrato con nosotros, nos va a tener que pagar la comisión. No el Bayomner, él, porque él fue el que se comprometió que iba a hacer la compra con nosotros. A mí no me gusta trabajar con compradores. Ayer me reuní en un café con un potencial comprador y venezolano para rematar. Y yo le dije, mira, los venezolanos nos han dado un trato muy especial. Primero me firman el Buyer's Cruces del Líneo. Después me pagan la comisión anticipadamente. Si quieren y si no, yo tengo una lista de miles de compradores. Entonces, en realidad, no estoy interesado en compradores. Los compradores me persiguen a mí para que yo le venda algo de lo que yo tengo, del producto que yo tengo. Es diferente cuando está en el pan caliente y todo el mundo lo quiere comprar. Y bueno, entonces yo veo, te lo vendo aquí, te lo vendo acá, que cuando uno está en la otra posición buscando dónde está el pan caliente. ¿Verdad? Entonces, por eso es que en la posición mía prefiero representar a los vendedores. Con un solo vendedor que tengo, tengo un montón de compradores. O sea, ya me entero por uno cuánto quieren comprar. Y entonces uno ve quién es el comprador serio. Porque compradores son todos. Todo el mundo dice, si consigues una casa de 100 mil que valga 50 mil, me avisa para comprarla. Y yo le digo, tengo que conseguir dos, porque si consigo una, la compro yo. Ah, te la voy a vender. Si consigues una casa de 100 mil, en 50 mil, te la voy a vender a ti. Pues tendrás que conseguir dos, porque... Todos los compradores son así. Si consigues un negocio que... Oigan, pues entonces, por eso es que... Y no es que sea malo, pero hay que también educar a los compradores. Educarlos, porque esos compradores que quieren ver 30 casas antes de comprar una, pues lo que quieren es hacer turismo. Entonces es mejor decirle, bueno, yo te voy a hacer un tour de casa y te cobro. Pero no es legal cobrar por mostrar la casa. Aquí hubo una broker que lo hacía. Cobraba 300 dólares por mostrar tres paquetes de tres casas. Ah, ¿no te gustó? Paga 300 dólares más. ¿No te gustó? Paga 300 dólares más. Entonces, pero como la mayoría lo hace gratis, si un día todos nos pusiéramos a acuerdo, ya no, no, no vamos a mostrar más gratis. ¿Verdad? Porque el americano no tiene esa conducta. El americano sabe lo que quiere. Ve tres, escoge una y se acabó. Next. ¿Verdad? Entonces, ahora yo les enseño mucho a los compradores una situación que está pasando hoy día con las casas. Después que usted ve 30, quiere ver 30 más. No se decide por ninguna de las 30. En el mejor de los casos, es que se acuerda qué fue lo que vio. Hicieron un experimento con niños. Pusieron a un grupo de niños grandes, solo hicieron un experimento psicológico. Y lo pusieron en un cuarto a ver tres juguetes. Escoja uno y llévelos para su casa. Es un obsequio. Y entonces un grupo de niños, cada uno escogió el A, el B, el C. Escogieron distintos, cada quien según su gusto, se lo llevaron y fueron felices. Lo testearon al cabo de tres meses, seis meses y el niño usó el juguete hasta que lo reventó, lo disfrutó. Fue muy feliz. A otro grupo de niños le dieron a escoger, pero le dijeron, tienes 30 días para cambiarlo por otro. El 90% vino a los 30 días a cambiarlo por otro juguete. Y luego, quiso volver a cambiarlo por el tercero. Porque ya había tenido la oportunidad de usar dos. El primero por 30 días, luego el segundo. Y cuando vino por el tercero, no es que era un solo cambio, ya no hay más. Y el niño no usó ni el primero ni el segundo y no fue feliz. Entonces la moraleja de la historia, según los psicólogos sacan de esto, es que el que tiene muchas oportunidades de elegir, entonces luego no es feliz. Antes las parejas se casaban, no tenía ninguna opción. El vecino, el hijo del panadero, la hija del lechero, la vecinita de enfrente, no importa que tenga una muela rota, pero esa era, y era feliz con ella. Pero ahora con Rusen Cupi, Colombian Cupi, entonces un repertorio de miles de mujeres, pues uno no sabe, entonces es muy difícil. Y la mujer le pasa lo mismo, oye, se hará con este, ¿no? Y si el otro es más bonito. Entonces, por eso es que tenemos la situación de hoy día del mientras tanto, el mientras llega el peor es nada. El peor es nada. Y entonces eso también tristemente pasa con las casas. ¿Ves 30 casas? No, a lo mejor la vamos bonita, estás en las próximas 30. Cuando terminas comprando una, no la disfrutas. No eres feliz porque quedaste con la... Y si hubieras visto otra más. Y si hubieras comprado que hay que ir a comprar, perdiste la oportunidad. ¿Verdad? Como le pasó a la primera novia mía, le propuse matrimonio, me dijo que no. Bueno, te la perdiste. Pero gracias que dijo que no, porque mira que entonces me encontré una 10 años más joven y más linda que ella. Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces, por eso, entonces, les digo que hay que educar a los compradores. Para que el comprador sepa cómo es que son las cosas. Luego tenemos el contrato de compra-venta. Este es el mejor porque este es el que deja los dolaritos. Aquí, si hacemos el contrato de compra-venta, es donde ya estamos con alguien serio que finalmente hizo una oferta. Y luego el contrato de opción, que mucha gente lo confunde con el list to purchase. Y no es lo mismo. Un list to purchase es un contrato de renta, que luego se convierte con una opción de compra, que luego entonces tiene la opción de comprar. Pero un contrato de opción es simplemente eso. Un contrato donde yo firmo que me van a dar la opción de comprar un año, tres años, o 60 días. Y lo utilizan mucho la gente esa que ofrece los cursos por allí, que valen 5 mil dólares un fin de semana. Y te dicen que te van a enseñar cómo ser millonario. Entonces lo que te enseñan es cómo conseguir a alguien que quiera vender su casa, te firma una opción por 60 días para venderla en 50 mil dólares. Y tú consigues a alguien que te dé 60 y la compra dentro de esos 60 días. Entonces lo que haces es traspasar el contrato de opción y ganarte 10 mil dólares. Entonces está bien, suena bonito, parece fácil. Pero bueno, hay que encontrar la casa primero, que te firme la opción y luego encontrar el que te la compre por el excedente. Entonces, pero esos son los cuatro contratos que llenamos. Aparte de estos cuatro contratos, llenamos los contratos de rentas, de rentas residenciales, que no se los recomiendo porque dejan poco dinero y tienen muchos liabilities. Y los contratos de rentas comerciales, que eso sí vale la pena porque son a más largo plazo, 3 años, 10 años. Y entonces ahí sí vemos comisiones interesantes. Pero son los cuatro contratos que llenamos. Una cosa muy importante es no dejar espacio en blanco. En la Florida pasaba mucho que los agentes por omisión, por desconocimiento, inexperiencia o simplemente por negligencia, dejaban un espacio en blanco. Entonces, ¿qué sucedía? Que un abogado en una corte, cuando el contrato se iba a utilizar para demandar a alguien porque la casa salió mala o lo que sea, el abogado decía, mira, este contrato tiene un espacio en blanco y como no se sabe lo que iban a poner allí, y entonces invalidaban completamente el contrato. Para que eso ya no sucediera más hoy día, todos los contratos en la Florida, después el espacio en blanco dice, si no se puso nada, va 7 o va, bueno, el you deal is, no se puso nada, ah, bueno, va 7. Ya no quedó en blanco el you deal is. La financiera, si no se puso nada, va 15, va 45. O sea, ya pusieron, ya el contrato no permite que sea invalidado porque ya dice que es lo que iba a ponerse si no se puso nada. Es una gran ventaja, pero los contratos en Georgia no tienen eso, son los contratos en la Florida. Entonces aquí hay que tener cuidado. Ahora, en todo caso, eso lo cubre el seguro de errores a no omisión. Es un seguro que cubre un error o una omisión que comete un agente. Lo que no cubre ese seguro es Florida, pero sí cubre que uno se haya equivocado en no poner un espacio en blanco o en llenar un espacio en blanco incorrecto. Pero los brokers son muy estrictos en eso y quieren revisar y que el contrato no tenga, pues, ningún tipo de error para evitar cualquier inconveniente, ¿verdad? ¿Qué es lo que es un contrato? Es un acuerdo entre dos o más partes para hacer o no hacer ciertas cosas respaldada una contraprestación de valor suficiente. Generalmente al contrato le dan un valor. Por un valor de 10 dólares, este contrato es para comprar una casa. Pero la contraprestación de valor del contrato no es el valor del traspaso de la propiedad o del sentido que vaya a tener el contrato. Las bases de un contrato tienen que ser firmadas por partes competentes. Parte competente es que tenga capacidad jurídica. Básicamente que sea un mayor de edad y una persona en su sano juicio. Un menor de edad puede anular un contrato. No es inválido que un menor firme, pero él lo podría anular. O sea, tiene el derecho de retractarse y salirse porque es menor de edad. Y una persona discapacitada mentalmente, pues podría alguien invalidarlo porque puede decir, no, es que él está loco. Eso pasó con Mario Moreno Cantifras. Dicen que él firmó un contrato dejándole todos los derechos de todas sus películas a su hermano. Pero el hijo lo demandó en la corte porque dijo, no, mi papá firmó eso, pero él no está en su sano juicio. Y entonces, por eso pudo invalidar el contrato. Supongo que lo invalidó, pero en todo caso hay que tener capacidad jurídica, que significa ser mayor y estar en su sano juicio. Entonces, oferta y aceptación significa que debe haber consenso entre las partes. Uno ofrece y el otro que recibe, acepta. Si el otro que recibe no acepta, entonces pues no tenemos un contrato establecido. El propósito legal, pues el propósito que se va a usar para el contrato, traspasar una firma, representar un comprador, representar un vendedor. Y una contraprestación que puede ser por valor medido en términos monetarios, en dólares. O el bien, que en inglés le dicen good, que no se puede medir en términos monetarios, sino por amor y por afecto. Entonces son las dos maneras de que la contraprestación del contrato sea medido en dólares o nada más por cariño. Bueno, contrato no ejecutable, como el nombre lo dice, es un contrato que no se va a poder esforzar en una corte. Hay dos maneras por las cuales un contrato no va a ser reconocido en un tribunal. Una de las posibles razones es que incumple el estatuto de fraudes. ¿Qué dice el estatuto de fraudes? Dice que para que el contrato se pueda llevar a una corte tiene que estar por escrito. Y recuerden esto porque generalmente hay muchas preguntas que salen en relación a esto. Y el estatuto de fraudes no se refiere a una ley sobre fraudes, sino se refiere a que para que el contrato se pueda llevar a una corte debe estar por escrito. Y el estatuto de limitaciones se refiere a la vigencia de un contrato. Que, por cierto, en distintos estados varía. En Florida son cinco años la vigencia de un contrato. Hay otros donde nada más tiene vigencia de dos años. Pero en la Florida son cinco. O sea, alguien compra una casa y tiene cinco años para demandar si considera que lo engañaron o que la casa estaba mala. Pero pasados los cinco años ya no hay nada que reclamar. Entonces, un contrato no ejecutable es un contrato que por la manera en que se hizo, si no fue por escrito, o si ya accedió el estatuto de limitaciones, que dice que los contratos tienen un límite de cinco años si son escritos y cuatro años si son verbales, entonces ya no se va a poder ejecutar en un tribunal. La ley de fraude o el estatuto de fraude exige que ciertos contratos sean escritos y firmados por la parte para que sea válido. Y los que tienen que ser firmados y por escrito, según la ley de fraude, deben ser el contrato de compra-venta, los contratos de opción de compra, las hipotecas y las escrituras, que tienen que ser por escrito, los contratos de alquiler si son por más de un año y los contratos de intermediación si son por más de un año. Entonces, como vemos estos dos últimos acá, el contrato de alquiler, si es por menos de un año, según el estatuto de fraude, sí podría ser verbal. Y el contrato de intermediación, que es cuando representamos al vendedor de una casa, si es por más de un año es que debe ser por escrito. Si es por menos de un año, podría ser un contrato verbal. O sea, no es ilegal que sea verbal. Lo que exige es que si es por más de un año hay que hacerlo por escrito y si es un alquiler por más de un año hay que hacerlo por escrito. Y eso es lo que dice la ley de fraude, que para que se pueda, lo que exige es que los contratos sean por escrito. Eso es todo lo que dice y esa es una pregunta frecuente en el examen. Entonces, por eso, recuerden que el fraude, cuando se trata de ley de fraude, se refiere a que sean por escrito. Los acuerdos verbales no son ilícitos, pero podrían ser no ejecutables, porque en un contrato verbal es la palabra tuya contra la mía. Estamos en una corte, como sabe el juez, la palabra suya contra la mía. Entonces, por eso es que un contrato inmobiliario verbal podría no ser ejecutable. Ahora, es posible que un contrato inmobiliario verbal sea válido. Es posible. ¿Cuándo puede ser un contrato verbal válido? Hay solamente dos situaciones donde un contrato verbal es válido y se podría llevar a una corte. Una de las situaciones es cuando las partes hicieron lo que dijeron que iban a hacer. Por ejemplo, yo le digo a Carolina, Carolina, te doy mi carro a cambio de tu casa. Y yo saco la escritura de mi carro, se la firmo, se la entrego y ella saca el DIP de su casa, me lo firma y me lo entrega. ¿Qué hicimos ahí? Un contrato verbal. ¿Y qué fue lo que se hizo? Yo le di mi carro y ella me dio su casa. ¿Es un contrato verbal? Sí, porque lo único que hicimos fue intercambio de tu. Ahora, ¿me puede llevar a la corte? Sí. Pues llame a la corte y decir, mira, el carro que me vendió estaba malo, o yo la puedo llevar a la corte. Mira, la casa que me vendió está mala. Entonces, la puedo llevar a la corte porque es un contrato verbal donde hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer y hay pruebas de eso. La prueba era que el carro era mío, ahora es de ella, y la casa era de ella, ahora es mío. Ahora, la segunda situación en que se puede crear un contrato verbal válido es cuando el comprador paga parte de la propiedad y toma posesión de ella. O paga parte de la propiedad y empieza a hacer mejoras. Entonces, en esos casos se crea un contrato verbal que también es válido. Por eso es que cuando los bancos prohíben que cuando estamos bajo contrato esperando el cierre, el comprador empieza a hacer reparaciones en la casa. Porque si el comprador empieza a hacer reparaciones en la casa, está creando un contrato alternativo que puede interferir o dañar el contrato escrito que ya tenemos en acuerdo entre las partes. Entonces, de esa manera, si el comprador paga parte del precio y toma posesión o hace mejoras en la casa, se crea un contrato verbal que también se podría llevar en una corte. Entonces, para evitar eso, el estatuto de fraude dice que es mejor hacerlos, la ley de fraude dice que es mejor que se hagan por escrito. Ahora, el estatuto de limitaciones lo que dice es cuando es la vigencia de un contrato. Y entonces es de cinco años y está por escrito. Y en un contrato verbal, como los dos que acabo de describir entre cambio de casa por carro, porque tomé posesión y pagué parte de la casa. Ese es un contrato verbal de palabra que tiene una vigencia de cuatro años. También a los contratos verbales le llaman parol, contratos parol o de palabra. Y antes había muchos contratos parol porque la gente creía y confiaba mucho en la palabra, pero ya hoy día casi no. Decían palabra de hombre, palabra de hombre. ¿Por qué no se escuchaba palabra de hombre? No sé. Y vale más. Y vale más. Hoy día. Hoy día sí. Contrato, lo que pasa es que las mujeres cambian de opinión muy rápidamente. Por eso es que la palabra de hombre antes era firme. Aunque estaba equivocado, seguía con eso hasta la muerte. Así eran los abuelos de uno. Porta, ¿verdad? Sí. No va a dar en su brazo. Entonces, contrato nulo y anulable. Y contrato nulo es un contrato que no, por la manera en que se hizo, no cumple con los elementos para que sea válido. Contrato sin firma, pues un contrato nulo. Un contrato sin fecha, entonces un contrato que no tenga firma, que no cumpla con todos los elementos que tiene que tener, no tiene ningún efecto legal, no se puede llevar a una corte. Y un contrato anulable es un contrato que podría anularse. Y generalmente es un contrato firmado por una parte no competente. Por ejemplo, por un menor, que entonces luego podría alguien decir, no, mira, el menor podría retractarlo, retractarse, o una persona discapacitada mentalmente, que después venga alguien a impugnar que él no está en sus capacidades. Y entonces el contrato puede ser anulable. Son los dos casos en que el contrato puede ser anulable. Los elementos válidos que debe tener un contrato de bienes raíces, tiene que tener partes competentes. Tiene que haber una oferta y una aceptación, un propósito legal, debe estar firmado y por escrito para que cumpla con el estatuto de fraude. Y una contraprestación de valor, por lo que vimos antes, el good o el value, un valor en dólares o por amor, por afecto o por amor. Categorías de contrato, formal versus informal. Como el nombre lo dice, formal es que está, pues, escrito, históricamente le ponían un sello, ¿verdad? Hoy día esos contratos en Venezuela le ponen hasta las huellas. Porque hay gente que dice, no, esa no es mi firma. Afortunadamente, los calígrafos pueden llegar a la conclusión y viéndolo escrito decir, no, si esa es la firma suya. A mí me pasó una situación así en Venezuela, vendí un negocio que tenía de películas, así como Netflix, tenía una... Y entonces el que me lo compró, que me firmó cheque, letra, todo, después me dijo, no, no te voy a pagar. Entonces, yo tengo el contrato, la letra, el cheque. Ah, no importa, protéstalo, protéste el cheque. Cuando llegué a la policía, estaba él denunciándome que yo le había robado el cheque. Y entonces la policía ya me quería poner... Que él dice que usted se robó el cheque. Y yo, bueno, si aquí tengo la letra que era para pagar ese cheque. Y hicieron la prueba de tilográfica y lo metieron al bote a ella. Por vivo. Pero de todas maneras, ahora por eso, por si acaso, entonces le ponen la huella digital allá. O sea, aquí no, gracias a Dios no hemos llegado a eso. A lo mejor de aquí a 10 años estaré diciendo, allá en la Florida, antes nada más se firmaba cada una de las páginas, ahora se pone la huella digital. No me voy a poner la huella. Entonces ese es el contrato formal, ¿verdad? Confirma, con huella, con sangre, lo que quiero. No puede ser contrato formal, con sangre no. El contrato informal es un contrato oral. Es un contrato de palabra, un contrato oral, es informal, es un contrato oral. El contrato bilateral, BI es dos, ¿cierto? Y UNI, uno. Entonces un contrato bilateral obliga a dos partes, uno obliga a una sola. De los cuatro contratos que vimos al principio, del contrato de listing, donde representamos al vendedor, ¿ese es bilateral? Sí, porque obliga al que está vendiendo al dueño de la casa a pagarle a la comisión cuando el broker consiga al comprador. El contrato de Bayer, de representación exclusiva del comprador, ¿es bilateral? Sí, porque no es bilateral, porque obliga que el comprador no tiene que pagar la comisión si le encontramos la casa o la casa que sea que él compre dentro del periodo del contrato, no tiene que pagar la comisión. El contrato de compra-venta, ¿es bilateral o unilateral? Es bilateral porque obliga al comprador a comprar y al vendedor a vender. Y el contrato de opción, ¿es bilateral o es unilateral? Unilateral porque es una opción, no es una obligación. Entonces, el contrato de opción es el único unilateral de los cuatro que vimos porque obliga al vendedor a vender, pero el comprador tiene la opción de comprar, entonces no tiene la obligación, solamente está obligada una de las partes. Esos son los contratos. Una opción de compra es un contrato unilateral. Yo tengo la opción, más no la obligación. Contratos expresos versus implícitos, más o menos es como el formal o informal, porque el expreso, todas las condiciones se han comunicado y hay un consenso entre las partes. Usualmente un contrato expreso es el que tiene más páginas, un implícito es un contrato de menos páginas o que no sea puesto por escrito, pero se puede deducir de lo que pasó. Por ejemplo, el contrato que yo hablé de cambio de casa por carro es un contrato implícito. Quedó implicado que lo que queríamos hacer era hacer un intercambio de casas o un intercambio de carro por casa, porque aunque no estuvo por escrito, quedó implícito lo que queríamos hacer en lo que se hizo. Un contrato ejecutorio versus ejecutado, como el nombre lo dice, ejecutorio, es que está en vías de ser ejecutado. O sea que en este momento está en el proceso. Si yo tengo un contrato que va a cerrar el 30 de septiembre, en este momento es ejecutorio y el 30 de septiembre se convierte en ejecutado. Entonces eso es ejecutorio, está en proceso de ejecución. Ejecutorio ejecutado es cuando ya se ejecutó. Negociando el contrato. Ahora que decían algo de que si yo busqué, me estaba diciendo una renta, mira, sí, pues yo soy el que lo busqué, etc. Lo que nosotros hacemos, o la parte que yo considero que es más importante en nuestro negocio es esta, negociar el contrato. Y cuando yo consigo un cliente, sea comprador o vendedor, le digo, mira, el trabajo mío no es encontrarte la casa, sobre todo los compradores. Porque hay compradores que, como ellos encuentran la casa, mira, yo fui el que la encontré, yo te dije que esa era la casa, yo fui el que hice el contrato, yo fui el que negoció. Entonces, bueno, quieren que uno les dé la mitad de la comisión. Y yo no le doy la mitad de la comisión a nadie, a menos que sea un estudiante que va a ser un futuro colega. Entonces, ahí sí le digo, bueno, te doy la mitad en la compra de tu casa. Pero de resto no, y les explico que lo más importante que hacemos nosotros es negociar, que es conseguir el precio más bajo posible. Y que el contrato tenga todas las condiciones, que él pueda salirse si quiere, o pueda demandar si hubo algún problema con la casa. Entonces, por eso es que es la parte más importante. Ahora, todo empieza con una oferta que, por lo general, la manda el que está comprando. O sea, el agente del que está comprando. Y se llama el oferente, y el destinatario de la oferta es el oferí. El oferor es el que la da, y el oferí es el que la recibe. Entonces, la contraoferta será, si se altera cualquier condición original de la oferta, elimina la oferta original y crea una contraoferta. Si yo cambio la fecha de cierre, cambio el abogado de cierre, cualquier cosita que se cambie, crea una contraoferta. Generalmente, en realidad, decimos que la primera oferta es la mejor de todas. Y que es mejor tratar de negociarla y aceptarla, porque no sé si han vendido un carro. Usted empieza a vender un carro en 30 mil dólares, y llega alguien que le ofrece 25, y después el otro llega y ofrece 20, y por otro ofrece 15 al final. Entonces, en el entrevista generalmente pasan cosas similares. Las primeras ofertas son las mejores. Por eso que a mucha gente que vende propiedades comerciales no les gusta ponerlas en el MLS, sino que se venden off-market, porque ya cuando alguien ve que tiene mucho tiempo a la venta, entonces ya quieren también ofrecer menos. Entonces, cuando hacemos cualquier cambio de la oferta original, tenemos una contraoferta. ¿Cómo se termina una oferta? Una de las maneras es retirarla por parte del oferente. Si uno está trabajando con un inversionista que quiere comprar una casa y ve 10, y te dice cualquiera de las 10 me sirve, pues uno puede hacer 10 ofertas y mandarlas. Y si alguno de las 10 responde que sí le gustó, entonces uno puede retirar las otras nuevas sin ninguna penalización. O sea que lo que hay que hacerle entender al cliente es que no hay nada de malo en hacer una oferta. La mayoría de la gente tiene miedo en hacer un contrato y pasar una oferta, y si no hay contrato, no hay negocio. Entonces hay que incentivar al cliente a que pierda el miedo y haga ofertas, porque si las hace y luego las retira, no pasa nada. Se puede hacer un withdraw. También se termina cuando la persona se declara loca, fuera de su sano juicio. También se termina por el lapso de tiempo. Las ofertas uno las pasa por corto tiempo, sobre todo en este mercado que tenemos ahorita, que hay tanta demanda y poca oferta. Entonces uno pasa una oferta y le dice, bueno, es válida hasta mañana a las 5 de la tarde. Quiere decir que tiene que responder antes a las 5, porque fue a las 5 y ya la oferta caducó. Y a veces es más rápido que eso. A veces uno manda una oferta y le dice, mira, tienes una hora para responderme, porque si no, voy a irme por otra. Uno no quiere tampoco perder la oportunidad de otras. O pues manda muchas ofertas al mismo tiempo. Entonces el lapso de tiempo termina una oferta. También por la muerte, porque después de muerto nadie puede comprar una casa. Entonces, si se murió el que había hecho la oferta, pues hasta ahí llegó. Y la contraoferta, que también mata la oferta original, porque una contraoferta significa un nuevo contrato. Luego tenemos la aceptación, porque la aceptación también mata la oferta, porque ya no se llama oferta, ahora se llamaría contrato de compraventa. Al aceptarla ya deja de ser oferta y se vuelve un offer to purchase. Y el rechazo, que es que ni siquiera nos responda, que es lo peor que nos puede pasar, que nos ignore, no diga nada. Y si se destruye la propiedad, pues también termina la oferta, porque ya no va el bien que se va a transferir o a vender. En el examen hay una pregunta acerca de la contraoferta, que una persona manda una oferta por 300 mil dólares y le pide que deje los muebles. Entonces el vendedor responde que la acepta, pero si pagan 6 mil dólares por los muebles. Entonces el comprador se retira, no acepta la contraoferta. Y cuando se entera el vendedor, tú le dices, bueno, ok, te acepto la oferta original de los 300 mil y te dejo los muebles. ¿Está obligado el comprador a comprar? No, porque ya la oferta que él hizo caducó. Entonces la nueva contraoferta, él tenía la decisión si la acepta o no, pero no está obligado a aceptarla. Ya la oferta original había expirado. ¿Cómo se terminó el contrato? Ya vimos cómo se termina una oferta. ¿Cómo se terminó el contrato? Con el cumplimiento. Ya cumplimos, se acabó el contrato, ya se ejecutó, se acabó el contrato. Un contrato ejecutado, un contrato que se cumplió el contrato. También puede ser por rescisión mutua. Cuando es por rescisión mutua, es acuerdo de las dos partes y todos quedan como si nada hubiera pasado. El comprador y el vendedor se retiran sin que el comprador le reclame nada al vendedor ni el vendedor le reclame nada al comprador. Es decir, que se le devuelve la resmonia al comprador y todos quedamos igualitos. Lo único que se perdió fue tiempo. Esa es la rescisión mutua. Ahora, también puede ser por imposibilidad de cumplimiento. Pues si la casa la reclama el gobierno, no se puede vender. Ya hay un, ¿verdad? O si la casa se destruyó, pues no hay manera. Si se murió la persona, pues no hay manera tampoco entonces de que se cumpla el contrato. Y el lapso de tiempo. Los contratos se le ponen un tiempo para cerrar. 30 días, 45 días, 70 días. Ya después de ese lapso de tiempo, el contrato también caduca, expira, termina, finaliza. Y la bancarrota. Si una persona cae en bancarrota, pues entonces el banco no le va a dar el financiamiento. No se va, eso termina el contrato. Y el quebrantamiento es cuando alguna de las partes lo rompe. Que puede ser el comprador o puede ser el vendedor. Y se dan los dos casos. El vendedor, por ejemplo, lo quebranta si piensa que el precio es muy bajo. A mí me sucedió un cierre. Llegó la dueña y dijo, mi vecina me dijo que estaba vendiendo muy barato. Entonces ya no quiero vender. El día del cierre. Pero si ya, si hace eso, pues entonces va a tener penalidades. Porque el comprador la puede demandar. Yo no le dije que el broker también, pero el broker también la puede demandar. Y exigir su comisión porque uno hizo su trabajo. Llegó a la mesa del cierre. Entonces finalmente quedó convencida por los números que si era un precio razonable. Pero el vendedor puede quebrar el contrato. Y también lo puede quebrar el comprador. Porque el comprador al final de cuentas le gustó otra casa. Y ya no quiere esa. Pero si el comprador lo quiebra, pues ya hay una resmonia ahí que él pierde. Pero en cambio cuando el vendedor lo quiebra, el vendedor no puso plata. Entonces la única manera de que cuando el vendedor lo quiebra, recuperar dinero es demandándole a una corte. Que generalmente se hace y entonces el juez le va a obligar o que venda o que pague una penalidad por no haber querido vender. Entonces esas son las situaciones que se pueden presentar cuando hay un quebrantamiento de un contrato. Entonces los recursos en caso de un incumplimiento o de un quebrantamiento son obligar a través de una corte el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es decir, que el tribunal le obliga, bueno, usted tiene que vender. O si no quiere vender, entonces pague una indemnización. Cumple, el vendedor puede retener los depósitos como liquidación de indemnización. Generalmente cuando esto sucede, el vendedor se queda con todo el dinero que puso el comprador de Ernest Money en residencial. En comercial uno puede poner una cláusula. Bueno, en residencial también se podría hacer, pero no se acostumbra. Ahí está donde sí lo hace. Pero a mí no me gusta eso que si se pierde el tiempo, lo único que se quede con el dinero sea el dueño de la casa. Pero uno podría poner una cláusula que diga, en caso de que el comprador se retracte, el Ernest Money se divida la mitad para el dueño de la casa, el vendedor, y la mitad para el broker. Sería el listing broker el que está representando al dueño de la casa que fue tal que perdió el trabajo negociando el contrato y todo esto. Entonces, en comercial y negocio eso es frecuente que sea así. En residencial casi nunca se usa porque los agentes no lo piden. Pero del contrato las condiciones. Uno puede poner las condiciones y entonces exigir que si eso suceda, sea de esa manera. Entonces, en un caso de una indemnización, pues si el comprador incumple, el vendedor puede retener los fondos y si no, tenía que demandarlo en una corte. La rescisión es una rescisión mutua. Hay una cancelación del contrato y todos quedan en su posición inicial. Ninguno gana ni pierde. Solo se perdió tiempo. Y la compensación punitiva sería reclamo de daños y perjuicios que habría que ir a través de una demanda civil para pedirle, en este caso al vendedor, la indemnización por daños y perjuicios monetarios debido a ese quebrantamiento. Pero tiene que ir a través de una demanda civil, en una corte, para reclamarlos. También es posible poner un contrato, una cláusula, donde el comprador diga, yo lo he hecho en negocios. Pongo una cláusula en la que digo que si el vendedor se retrata, tiene que pagarle al comprador 50 mil dólares. Entonces, si el vendedor se niega a firmarla, bueno, entonces, ¿por qué se negaría a firmarla si él quiere venderla? No hay una razón para que se niegue. Pero si se niega, bueno, tiene que pagarla. Porque si se retrata ya a última hora, pues... Pero eso tiene que estar en el contrato. Si no está en el contrato, entonces la única manera de reclamarlo es a través de una demanda civil, en una corte. En cambio, que si está atribuado en el contrato, ni siquiera hay que ir a demandar, porque ir a demandar es perder el tiempo. Ya está atribuado en el contrato como tiene que ser. ¿Cierto? Sesión e innovación. Sesión es cuando una de las partes traspasa los derechos de obligación a otra persona. Yo lo cedo, le hago una sesión, firme un contrato de opción y yo la cedo a que cierre otra persona. Y la innovación ocurre cuando la parte original termina su obligación y se crea una nueva con una tercera. Pero para que ocurra la innovación hay que tener el consentimiento de todas las partes. O sea, la parte antigua que tenía el contrato lo cancela para que lo tenga una nueva. En el caso de la sesión, la parte primera obligatoria sigue obligada si la segunda no cumple. Es decir, si yo tengo una opción de compra y se la cedo a un tercero, si él no cumple, yo tengo la obligación todavía porque fui el que originalmente tomó la opción de... Bueno, una opción de compra no, pero digamos en un contrato de compra-venta. Si yo lo estoy cediendo y el otro no compra, yo tengo entonces la obligación de comprar. Pero una innovación ya es cuando entonces el contrato que teníamos lo terminamos y se hace uno nuevo con la nueva parte. Innovación es de nuevo, nueva, nueva. En cambio, la sesión es una asignación. El contrato de intermediación es donde vamos a representar al vendedor de una casa. En inglés es el listing contract, como el contrato de listado, pues para listar la casa. Entonces estos contratos pueden ser por escrito, verbales o implícitos. Ya vimos que la ley de fraude dice que si es por más de un año, tiene que ser por escrito, correcto. Debe tener una fecha de vencimiento definida y la fecha de vencimiento es muy importante porque no se puede poner renovación automática. O sea que cuando expira, se acabó. Si yo le puse 60 días y quiero renovarlo, no puedo, tengo que hacer que me firmen uno nuevo. No hay... Es prohibida la cláusula de renovación automática. Y hay que entregarle una copia al vendedor 24 horas después que lo firmó. Entonces se pone la identificación del inmueble, que es la descripción legal, el precio y las condiciones por el cual se va a vender la propiedad, la tarifa que le va a pagar al broker o la comisión, porque puede ser alguna de las dos, ¿verdad? O las dos, puede ser 5% de comisión más 5 mil dólares de bonos y la vende antes de tal fecha, ¿cierto? Y debe estar firmado por el propietario. Si son marido y mujer y están en el título, pues por los dos. Esto es lo que tiene que tener el contrato de listing o de intermediación. El poder para obligar al vendedor al comprador. El correo no tiene autoridad para firmar un contrato a nombre del comprador al vendedor. Eso solamente le otorgaría un poder. Pero el listing no es un poder. El listing es nada más un documento que le da la oportunidad al broker de conseguir un comprador. En cambio, que un poder sí es cuando una persona le asigna a otro el derecho de vender su casa. Y donde el examen dice que un broker lista una casa en medio millón de dólares y la dueña se va para el Himalaya a subir el Everest. Y resulta que mientras ella está por allá arriba que no es celular, no hay nada, llega una oferta por medio millón de dólares. Entonces dice, el broker puede aceptarla porque es por el precio full. Pues el broker no puede aceptarla y tiene que esperar que ella se baje de la montaña para que lo firme. ¿Cuál es la correcta? La B. Tiene que esperar porque él no puede firmar por ella. Él no tiene un poder. El listing agreement no es un poder. El listing agreement es solamente un documento que le permite a él cobrar una comisión si y solo si consigue el comprador y efectúa la venta. Es necesario que consiga un comprador calificado y efectúe la venta. Si la casa está listada en 500 mil y llega una oferta por 499 mil 999 el vendedor puede decir que no y uno no puede hacer nada. Pero llegó la oferta por medio millón y ella la rechaza uno podría demandarla exigiendo la comisión porque uno consiguió el comprador en los términos. Porque ella exigió. Ahora ya si ella acepta los 499 mil 999 pues entonces si no tiene que pagar la comisión pues ya aceptó en esos términos. Correcto. Los tipos de intermediaciones que hay. El contrato no exclusivo de intermediación que en inglés se llama open listing. Un open listing es cuando el dueño dice bueno, te doy la oportunidad de venderlo pero no la exclusividad. El primero que me traiga aquí al comprador le pago la comisión. Entonces en ese caso estamos en riesgo de que la pueda vender el mismo u otro broker. Pero esto de los open listings es muy frecuente en propiedades comerciales. Un dueño de un hotel que quiere que tiene su hotel y está muy contento con él es un café con uno tomándose unos wiki y te dice si me dan 24 millones lo vendo. Pero es un open listing no quiero no quiero darte la exclusividad no quiero decir un open listing. Yo sé que él aceptaría 24 millones de dólares. A mí me gusta mucho los open listings porque yo a todo el mundo le pregunto por cuánto no podría decir que no lo vende. Todo tiene un precio o casi todo. Yo no vendería un hijo pero hay cosas que sí se venden. Eso parece claro hay cosas que sí y todo uno tiene que determinar un precio. Yo siempre cuento una anécdota que está un hombre en un bar y llega una chica rubia ojo verde lindísima y entonces él se le sienta al lado de ella y le dice señorita allá afuera tengo mi ventre y con mi chofer esperando para que vayamos al aeropuerto tomemos mi jet station vamos a París la siento a cenar en el Mall Mar 3 y luego vamos a mi apartamento con vista a la Torre Eiffel mañana la regreso antes de las 7 de la mañana con un millón de dólares y ahí se vamos entonces bueno ya que llegamos a un acuerdo de precios ahora vamos a negociarlo lo que tengo afuera es un Mercedes Benz la voy a llevar es aquí al apartamentico a comerse unas empanadas colombianas y le voy a 100 dólares pero si ya tiene precio se puede negociar en cambio lo que no tiene precio pues no hay manera de pagarlo ni con todo el dinero del mundo ¿cierto? entonces entonces eso es como yo consigo los open listings ¿por cuánto no podría decir que no? a un millón de dólares bueno yo trato de conseguirlo y si alguien paga un millón de dólares pues ya lo vendí ¿cierto? pero a la mayoría de la gente no le gusta el open listing porque no da seguridad no tienes garantía de pronto si no haces bien las cosas le traes al comprador y ellos compran y uno hace el papel del caballito celador o sea que uno lo doy y se quedó por fuera si no saben el cuento del caballito celador se lo cuento después de la clase entonces el segundo es la exclusividad de agencia la exclusividad de agencia donde el dueño te dice te doy la exclusividad a tu compañía real estate pero yo me reservo el derecho de venderla entonces no hay ninguna otra agencia participando agencia se refiere a compañía de corretaje hay un solo con solo compañía de corretaje ABC Realty que tiene la exclusividad o sea que X, Y, Z, Realty no la puede vender pero ABC Realty sí y el dueño también entonces el problema aquí es que el dueño puede venderla y nos deja igual por fuera entonces no tampoco es un contrato muy conveniente sin embargo también es legal lo que uno pueda hacer y eso generalmente pasa porque el dueño quiere reservarse el derecho que si el hermano se decide a comprarla o un tío entonces él no tenga que pagar la comisión pero en todo caso el más conveniente es el acuerdo de derecho exclusivo de venta que en inglés es el Exclusive Right of Sell Listing que ahí sí venda la quien la venda nosotros tenemos el derecho de ganar la comisión así se la venda a su hermano así se la venda a un pariente a quien sea si lo hace dentro del periodo que tenemos la exclusividad entonces nosotros vamos a recibir la comisión y el MLA generalmente requiere que tengamos este contrato para poder listarla porque no podemos listar una propiedad de un Open Listing que la liste otro no puede haber un listing con dos brokers diferentes ¿verdad? entonces por eso es que este es el documento que más utilizamos el acuerdo de derecho exclusivo de venta es un contrato bilateral ¿verdad? todos estos son contratos bilaterales a excepción del Open Listing el Open Listing es unilateral porque solamente me obliga a pagar comisión si yo traigo solamente el comprador el dueño de la propiedad me va a pagar comisión si yo le traigo el vendedor si no no entonces pero los otros dos son contratos bilaterales los tipos de intermediación tenemos el acuerdo neto de venta el acuerdo neto de venta es donde me dicen yo quiero para mí 100 mil dólares lo que agarres por arriba de eso es tuyo ese contrato neto de venta se puede prestar para mucho fraude porque entonces yo le digo a alguien que la casa vale 200 mil le digo mira tu casa vale 100 mil y entonces él me dice bueno lo que agarres para arriba comisión es tuya y la vendo en 200 le doy al 100 y me quedo con 100 entonces en la Florida es legal siempre y cuando uno le informe al vendedor en cuanto se está vendiendo la propiedad o sea uno no puede esconderle que la vendió en 200 mil pero en Georgia no es permitido es contra ley pero bueno en la Florida es permitido siempre y cuando se le diga al vendedor como dije antes cuál fue el precio neto que se obtuvo el precio que se obtuvo no el neto sino que se obtuvo con la comisión arriba del precio neto que él quería y los listados múltiples son los servicios entre corredores donde son bases de datos básicamente donde ponemos todas las propiedades que tenemos y entonces hay un acuerdo para cooperar en las ventas cooperar y compartir la comisión que usualmente en las casas se divide a mitad y mitad mitad para el que trajo el listing y mitad para el que la vendió entonces si la comisión es del 6% 3 y 3 si es 7 3 y medio y 3 y medio por lo general así es como opera pero no es obligatorio yo listé una casa al 7% y le estoy ofreciendo 4 al que me traiga el comprador y yo me estoy quedando con el 3 también es legal porque es como vimos las leyes de Sherman y Crichton de antimonopolio prohíben fijar eso y entonces uno las negocia según como uno quiera y acuerde la remuneración del corredor para que el corredor cobra tiene que tener la licencia actual y válida activa es una licencia inactiva bueno que el corredor para activarla lo que tiene que hacer es registrarla en el BIPR porque no es corredor pero tiene que estar empleado mediante un contrato de representación de 20 inmobiliar y alguno de los 4 que vimos anteriormente o con un comprador en un buyer exclusive agreement y ser el que originó la causa la causa originadora es que él fue el que trajo al comprador o al vendedor el trajo al cliente es el procuring causa o sea él originó gracias a él se consiguió la venta el contrato de corretaje de compradores este es un contrato bilateral en inglés se llama el buyer broker agreement donde dice básicamente que le vamos a ayudar al comprador a conseguir una casa entonces está el precio y las condiciones de lo que él quiere comprar las características de la casa que él quiere comprar las obligaciones que tiene el corredor con el comprador las obligaciones del comprador la remuneración que va a haber si es una tasa fija o un porcentaje y la relación de corretaje si tenemos un single agent un agente individual único o si somos un transaction broker un corredor de transacciones ¿se acuerdan? lo que vimos en la unidad 4 o sea ¿cómo lo estamos representando? que hay tres maneras ¿verdad? con el single agent o como un corredor de transacciones o en una relación de no corretaje a eso se refiere el tipo de relación autorizada que tenemos con él y el contrato de opción que es un contrato unilateral porque el vendedor propietario tiene la obligación de vender pero el comprador beneficiario comprador potencial tiene un derecho de adquisición más no la obligación se establece la contraprestación de valor del contrato de opción la información de la propiedad si es asignable o no porque puede ser que la opción sea asignable un tercero los requisitos del titular de la licencia la contraprestación valiosa y sustancial porque generalmente se deja un dinero en arras para amarrar la opción el comprador en un contrato de opción es la opción entonces como es una opción el vendedor si está obligado a vender el comprador no está obligado porque yo tengo una opción de comprar si fuera una obligación si fuera un contrato de compraventa pero opción la palabra lo dice es tengo el derecho tengo la opción de pero no estoy obligado a por eso es que el comprador no está obligado en un contrato de compraventa si es un contrato bilateral es un contrato bilateral porque obliga al comprador a comprar y al vendedor a vender ¿verdad? entonces por eso es bilateral y según el estatuto de fraude dice que todos los contratos de compraventa deben estar por escrito y firmados ¿qué debe ir en un contrato de compraventa? el nombre del compra del vendedor obviamente la descripción legal de la propiedad como lo vimos en la unidad anterior la contraprestación de valor por un valor de 10 dólares o por el good el valor del cariño el precio total de compra de la propiedad las condiciones de financiación o efectivo el tipo de escritura que va a traspasar el warranty del special warranty del bargain or el quick credit la evidencia del título los gastos y prorateos los gastos es cómo se van a dividir los gastos de cierre y cómo se van a proratear es cómo se van a distribuir entre comprador y vendedor la propiedad personal que se va a dejar la misma propiedad personal versus fixture o sea que si se queda la lavadora la secadora la fecha lugar y hora de cierre y la fecha de posesión generalmente la posesión y el cierre es el mismo día generalmente el día de cierre te dan tu llave y se va y se muda para su casa pero puede suceder que la posesión sea posterior por ejemplo si estamos firmando un 31 de diciembre pues no le vamos a pedir o en la navidad en medio de eso se mude el vendedor entonces puede suceder que le demos 15 días una semana para que el vendedor se mude si es muy largo el plazo el vendedor tendría que pagarle renta al nuevo comprador al nuevo dueño por ese tiempo lo que no es común es que se suceda antes o sea la posesión no se da antes porque si no hay cierre entonces cómo está ya la persona metida ahí pero si puede darse que la posesión sea posterior al día de cierre aunque lo más común es que ambas cosas sucedan el mismo día divulgación de defectos materiales los vendedores de inmuebles residenciales tienen que divulgar cualquier defecto material la obligación es del vendedor en algunos estados esta obligación es de la gente del Celsa Sosio nosotros lo único que tenemos es que divulgar cualquier cosa que vemos pero no tenemos que hacer una inspección la persona tiene que hacer un inspección pero el vendedor si está obligado a divulgar cualquier defecto material que él conozca que tenga la casa si él la vende como está que es ASIS yo hago una venta ASIS quiere decir que yo no quiero pagar ninguna reparación la voy a vender como está está destruida pero aunque esté destruida yo tengo que decir qué es lo que está destruido mira aquí tiene un daño estructural hay un árbol muerto en la casa sin un dobo se quemó tengo que decir todo eso que yo omita esa información entonces me pueden demandar como pasó en el caso de Johnson vs. David en un tribunal donde él la vendió ASIS pero no dijo que la casa tenía un daño estructural entonces el dueño después que la compró vio que había un daño estructural llamó a una compañía mira cuánto cuesta remediar esto él dijo ah pero yo ya lo coticé ah sí ¿a quién? al dueño anterior ah tengo pruebas que el dueño anterior sabía que había un daño estructural y no me lo dijo ah pero yo la vendía ASIS no importa yo la vendía ASIS pero tenía que decir que tenía un daño estructural por consiguiente demandado porque está infringiendo la ley hay que decir el ASIS es que la vendo como está pero yo estoy obligado a decirte todo lo malo que tiene y si tú la quieres comprar así pues está bien pero yo no me puedo callar la boca y no decir venderla ASIS y no decir que la casa pasó una inundación y que a lo mejor se tiene mortis si el dueño no sabe pues no hay manera pero en el caso que acabo de escribir el dueño sabía porque pidió tenía un presupuesto de eso cierto el gas radón mucha gente no sabe que es el gas radón el gas radón es un gas que sale del centro de la tierra el centro de la tierra tiene uranio y una cantidad de minerales explotando todo el tiempo y como son cosas que están explotando igual que en un volcán sale por aquí sale por allá sale por distintos lados entonces el gas tiene distintos lugares por donde salir y esto se descubrió porque una dama que vivía en el basement de su casa tenía una un cáncer pulmonar producto de un exceso de gas radón que es un exceso de gas radón cuando en un basement se encuentra más de cuatro partes por millón del gas radón y como se descubre bueno hay un venden en la ferretería una cápsula que se destapa y se pone allí eso absorbe el gas se cierra se manda un laboratorio y te dicen cuánta concentración de gas radón hay lo único que obliga a la ley es informarle al potencial comprador que la casa podría tener gas radón pero no se requiere que se hagan pruebas ni para venderla ni para alquilarla el único que podría hacer esas pruebas es el vendedor el comprador y las tendría que pagar si las quiere hacer ahora si nosotros buscamos en en google el gas radón mapa de georgia vamos a ver donde hay gas radón generalmente vamos a ver aquí en las imágenes lo que está en rojo es donde hay más gas radón naranja es lo que le sigue y el amarillo es donde hay menos entonces si se fijan aquí el condado de winnie del condado de cup el condado de fulton son los que tienen la mayor concentración y allí también es donde hay la mayor concentración de casas con basement entonces el peligro está en vivir en una mucha gente vive en el basement cerrado sin aire y entonces renta la parte superior y mucha gente no sabe acerca de esto este es el georgia gas radón map y ahí está mostrando la zona más alta potencial esa que está ahí la moderada que significa alta potencial que tiene arriba de cuatro partes por millón a un agente real este le dice mira hice el reporte vino con 3.7 partes por millón usted no puede decir ah no hay peligro porque cuatro para arriba es lo que es peligroso verdad no somos expertos en garradón entonces no tenemos que dar opiniones al respecto de eso pero eso es lo que entonces esto tiene un remedio que es extraer el garradón usted lo extrae y se acabó ¿cómo se extrae? bueno ventilando o sea el gas es un gas lo que pasa es que el gas como ni huele porque si fuera un gas como los que huelen pues usted me dice ah huele agarrado pero pero ese ese gas no huele entonces la única manera es con un test y entonces extraerlo ahora el problema es que usted lo puede extraer y al día siguiente vuelve a aparecer porque un gas o puede ser que usted hace el test la casa no tiene agarrado perfecto no tiene agarrado y al día siguiente de comprarla empieza a salir por allí entonces por eso la mayoría de la gente no le hace caso si no va a vivir en el basement pero si planea vivir y el basement está cerrado cuidado porque entonces se puede enfermar que habría que hacer pues ventilar el basement y estar haciendo monitoreando constantemente la posible presencia de agarrador pero en todo caso la ley no obliga a hacer test si uno quiere le recomiendo al cliente eso ninguna gente lo hace porque todos hacen el curso y puede ser olvidado ¿verdad? entonces pero pueden poner las estipulaciones especiales o dentro del due diligence elaborar un garradón un test de agarrado lo que pasa es que ese test se puede tardar hasta 10 días entonces retrasa la compra de la casa por eso la mayoría de la gente ni lo hace ni le para y en todo caso 4 4 partes por 0.4 que son 4 mililitros por litro 4 partes por millón que es donde digamos que ya es peligroso la pintura de plomo antes del año 78 tenía plomo la gasolina los labiales había soldaditos de plomo todos usábamos el plomo y no sabíamos qué tan contaminante era eso pero a partir del año 78 se prohibió utilizar la pintura de las viviendas entonces esto sí es gravísimo que uno venda una casa construida antes del año 78 y no le haga firmar a un cliente el discloso correspondiente por eso muchas compañías no importa que la casa sea 2020 acabadita de hacer le obligan a todos los agentes que llenen el discloso es mejor pecar por exageración que por omisión y el reporte pues tiene que dar la oportunidad de 10 días para que se haga la inspección no es obligatoria porque como del año 78 esta parte han pasado más de 30 años pues la casa la han repintado probablemente muchas veces o sea que la pintura de plomo ya debe estar cubierta el peligro es si la raspan y entonces al aspirar ese plomo podría dañar los pulmones entonces lo que estamos obligatorios a hacer es darle un folleto de la EPA acerca del peligro del plomo que firme un documento donde él diga si quiere hacer el test o no porque puede ser un waiver un waiver es que declino a hacer el test y el vendedor está obligado a decir si él sabe que tiene plomo si yo recuerdo que la pintura de comprometer que si si sabe pero la mayoría ya no sabe ponen que no sabe y entonces lo único que si es obligatorio es que se haga tiene que divulgarse y firmar tanto el vendedor como el comprador y también firma la gente que se hizo la divulgación sobre la pintura de plomo y todos los contratos tienen que incluir eso sería un gravísimo que no incluya esa divulgación la otra divulgación que hay que dar es acerca de la eficiencia energética en la florida y en orlando están haciendo casas con paneles solares y le ponen tanques de agua caliente que entonces ayudan a optimizar y ahorrar energía y le ponen tronos que ahorran agua entonces ahora cuando la casa tiene eficiencia energética le pueden dar un folleto donde la persona podría calificar a tener excepciones fiscales por adquirir una casa que es eficiente desde el punto de vista de energía otra revelación que hay que dar es acerca de JOA la asociación de propietarios porque una persona compra una casa y no pasa por el proceso de calificar en JOA y después puede ser que le nieguen el vivirla y eso ha pasado después de un cliente que él no quiso no quiso aplicar sino después de que la compró y cuando aplicó le negaron que viviera ahí ¿por qué? porque le dijeron que él tenía récord criminal y dijo no, yo nunca he estado en la cárcel y resulta que era el papá de él el que había estado en la cárcel entonces hasta que no pudo probar porque tiene el mismo nombre y apellido que el papá hasta que no pudo probar que no fue sino su papá no lo dejaron vivir en esa casa entonces lo recomendable es que aplique antes del cierre y tiene un derecho de rescisión de tres días si el asociación le dice que no o él y que no califica pues entonces él podría terminar el contrato pero ese derecho de rescisión termina en el cierre ya cuando cerró ya cuando cerró pues ya si no lo dejan vivir ahí es problema de él también lo importante es que el JOA dice cuánto es lo que hay que pagar al año y cuánto hay que pagar por la afiliación yo tengo una una colega agente de real estate que ella se casó con un general cuatro estrellas no sé qué y entonces una noche me llamó a medianoche porque ya casada ya dejó el real estate bueno pues ese marido con plata entonces me llamó mira yo quiero comprar una casa en la playa y entonces me tuve a la medianoche haciendo el contrato toda la cosa pero no sabíamos del JOA no teníamos la información del JOA al día siguiente cuando la mandaron ella sí me dijo que el dueño decía que él pagaba los 50 mil dólares que costaba afiliarse a JOA pero el dueño el dueño el vendedor de la casa ofrecía pagar la afiliación de los 50 mil dólares y la casa estaba a un precio espectacular baratísimo y a ella le iba a salir el pago mensual en 7 mil dólares mensuales pero cuando nos vino el JOA el JOA era en 15 mil dólares mensuales era una asociación que tenía un yate parado afuera en el agua con capitán y todo disponible para los que vivían ahí desayuno en la casa club periódico y limusín para que lo llevara y lo trajeran entonces era una asociación de millonarios y pues el marido general 4-3 y todo no le alcanzó el bolsillo para eso le faltaron más estrellas entonces por eso es muy importante que se divulgue JOA porque capaz y luego si le sale más caro que el morgue pues no lo va a poder puede ser que no lo pueda pagar entonces tenemos que divulgar la asociación de propietarios por las dos razones para que sepa cuánto se va a pagar la membresía por entrar el pago mensual o anual y si el propietario comprador va a ser admitido o no la divulgación del impuesto de la propiedad es otra cosa que hay que hacer porque una persona no se puede confiar oye la casa no paga sino 500 dólares de taxi pero cuidado porque puede ser que la señora sea su vivienda principal es ciega sorda muda como hay exoneraciones por si es viuda si es ciega entonces puede ser que el que la compre que ni es viudo ni es ciego y además no es vivienda principal sino de inversión va a tener que pagar más impuestos porque no depende solamente del valor de la casa sino del que la viva entonces hay que hacer ese discloso de que no se puede confiar en lo que paga y lo mejor es que entonces vaya a la oficina del condado y averigüe cuántos serán los impuestos que él tendría que pagar en la casa cuando la quiera y finalmente la divulgación de la violación de los códigos de construcción si la casa está violando los códigos de construcción la ciudad le va a obligar al dueño al propietario que las arregle que demuega o que la ponga dentro del código si el propietario no tiene dinero para hacerlo lo que va a hacer es poner a la venta para que el nuevo comprador lo haga y eso lo puede hacer siempre cuando el informe que la casa está fuera de código y luego la única obligación del vendedor es informar dentro de los 5 días después de haberla vendido que ya al organismo regular de los códigos que hay un nuevo responsable de la casa en ponerla en código pues muchas compañías en la Florida de construcción se dedican a comprar casas que están fuera de código las arreglan las ponen dentro del código y las vuelven a vender o sea hacen flipping poniendo casas a código porque todas las casas tienen que tener cumplir con los códigos de construcción si no pues podría pasar como lo que pasó con el puente en Florida que se cayó si no cumple con los códigos habría peligro bueno esto es todo hola